Bueno, doctor, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Mauro, ¿cómo anda? Bien, doctor, en Derecho de Rama Laboral, ¿no? Estamos haciendo laboral, administrativo, contencioso. ¿Qué le gusta más de eso? Me gusta mucho el tema de contratos, porque me permite, además, jugar el papel de mediador en conflictos, ¿no? En el tema laboral... ¿Cómo le gusta eso, eh? ¿Qué le gusta medir en los conflictos, no? Es que yo creo que es parte de la tarea que tenemos los que, de alguna manera, estamos en la cosa pública, mediar tensiones. La tensión entre el que quiere ganar más y el que necesita producir más. La tensión entre lo que puede el Estado invertir y lo que necesita el ciudadano para vivir. Creo que es parte de nuestra responsabilidad y, además, uno lo disfruta. Sí, hay que tener velocidad, ganas, hay que concentrarse en eso. Hay que poner energía. Hay que poner energía, pero usted es joven, muy joven, todavía no puede ser. Ya no tanto, ¿eh? No, es joven, es joven. Ya me han pasado los años, los golpes, los errores. Ya, bueno, ya todo. Y tiene estudio propio, obviamente, ¿no? Sí, trabajó. No le estoy haciendo publicidad, nada. No, 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 es más, no vamos a decir, queda en Tigre, eso sí. Ah, queda en Tigre. Sí, sí. Está cómodo ahí, va a casa y a... Sí, además, los dos de los cuatro socios del estudio son de Tigre, así que... Yo, digamos, puedo dormir en cualquier lugar, pero siempre tengo que volver a Tigre, siempre tengo que volver a casa. ¿Por qué? ¿Por qué ella ha pegado Tigre? Porque es mi lugar en el mundo, porque siento que mis vecinos, que mi panadería, que la fiambrería, que pedir las empanadas a la vuelta de mi casa son mis costumbres. Entonces, en eso soy... De acuerdo. Somos bastante conservadores con Malena y vivimos ahí en Rincón de Milberg desde que nos casamos y para nosotros Rincón es nuestra casa. Los chicos, fenomenales. Los chicos bien, ya grandes, creciendo y uno cuando ve que crecen, ve que los va perdiendo un poquito, ¿no? Sí, ya, esta edad. Sí, en 2016, le dio por participar en alguna organización de la sociedad civil, en temas vinculados a defensa de derechos de género de la mujer, obviamente, un poco por herencia de la madre y otro poco por ímpetu propio. Toto está jugando al fútbol, jugaba hasta el año pasado en Tigre, ahora por un tema de horarios, en la novena de Tigre, entrena a la mañana y a la mañana tiene colegio. El colegio para nosotros es sagrado, así que pasó a jugar armenio, ahí en Maswich. Así que... ¿Juega bien? Juega bien, sí. ¿De qué juega? De volante por derecha, tiene la herencia, tiene la marca del tío en la... Ah, claro. No salió al padre, salió al tío. ¿Usted juega bien? Yo me la rebusco, pero en la familia hay uno que juega muy bien. Sí, juega muy bien, yo sé, conozco, hay varios que juegan bien ahí. Bueno, hablemos por favor de lo que pasó. Ya lo ubicamos en familia, que la gente lo sabe. Acaba de salir una inflación, que usted sabe mejor que yo. 3,8. ¿Esperaba ese número o más o menos? Sabíamos que iba a rondar el 4, sabíamos que iba a ser uno de los peores números de la era Macri, porque cuando usted dolariza el combustible, cada vez que el dólar se escapa, aumenta la nafta, y entonces aumenta el transporte, aumenta el colectivo, aumenta el tren, aumenta todo, aumenta el gasto del que va a trabajar. Porque cuando usted da aumentos en la energía y dolariza el valor de la generación de energía, como hizo este gobierno, hay 10 empresas que se salvan. Están las 10 empresas amigas del presidente, pero hay 25 millones de argentinos que pierden, porque ese aumento lo que termina es impactando en el bolsillo de la gente. Entonces, acá hay 10 empresas que se llevaron 960 mil millones de pesos en los aumentos, que se los sacaron a usted, a Lucio, a mí, a cada argentino, y además no vino una inversión, porque no es que uno ve que hay grandes inversiones en la generación o en el transporte de energía, seguimos con las mismas dificultades. Entonces, inexorablemente, volvemos a la discusión. Yo estuve acá en julio, o charlando con usted, en julio del 2016. ¿Qué memoria? Le mandé una carta al presidente en ese entonces, que armó toda una polémica. Le dije, presidente, si usted dolariza y genera un sistema de actualización como el que está proponiendo con las tarifas, va a demoler la clase media argentina, va a demoler al trabajador argentino. ¿Por qué no aplica coeficiente variación salarial? O sea, la luz, el gas, aumentan a la par de lo que aumentan los salarios y las jubilaciones. El jubilado no pierde. Hoy el jubilado argentino perdió casi el 16% del poder de compra de su jubilación. Entonces, frenada la capacidad instalada de producción de la Argentina. Hoy en la Argentina, de cada 10 autos que se podrían fabricar con las máquinas y la gente que tenemos, se fabrica uno. Hoy, las pymes en la Argentina están produciendo la mitad de lo que podrían producir. Porque además, al fracaso en el freno de la inflación, a la mega devaluación y al ajuste en general que aplicó sobre el bolsillo de la clase media y del trabajador, el gobierno, se agrega una enorme presión impositiva, una enorme presión tributaria que, desgraciadamente, en los últimos años aumentó. Qué difícil vivir así. Sí, lo que tenemos que tener claro también es que fracasó Macri, no la Argentina. La Argentina tiene un camino de salida frente a un mal rumbo que eligió el gobierno. El gobierno eligió un rumbo de colisión y lo que tenemos que hacer es corregir ese rumbo. Construir una nueva mayoría, tratar de convocar además a los diversos sectores y construirle un rumbo a la Argentina asociado al trabajo, a la producción y a la educación. ¿Fracasó Macri en el personal o fracasó el gobierno de Macri? Fracasó el gobierno de Macri, claro, pero no fracasó la Argentina. La Argentina tiene recursos, pero tiene que transformarlo en prosperidad para su gente. La Argentina tiene riquezas naturales. Todo el tiempo hablamos del litio, todo el tiempo hablamos del uraño, todo el tiempo hablamos de la pesca, todo el tiempo hablamos de nuestro campo y la potencialidad. Ahora, también tenemos que elegir cuál es el país que vamos a desarrollar. Yo no quiero quedarme o conformarme con que exportamos trigo. Porque cuando usted exporta trigo, exporta 200 dólares una tonelada. Cuando usted exporta una tonelada de fideos, exporta 1.100 dólares, pero además con una tonelada de trigo exporta un empleo. Con una tonelada de fideos exporta 9 empleos. Entonces, cuando usted mira cada cadena de valor, nos pasa en el trigo, nos pasa en el maíz. Una cosa es exportar maíz, otra cosa es exportar cerdos. Y otra cosa es exportar aceite de maíz. Cada cosa tiene su valor. Mire, Argentina abandonó por esta lógica de recorte del gasto público, abandonó su inversión en ciencia, en tecnología, en innovación. Casi que la dejó de lado. ¿Sabe cuánto significa exportar una tonelada de medicamentos? 230.000 dólares. Pero además significa 91 empleos. Entonces, para que nuestra gente trabaje, necesitamos generar, digamos, sobre las cadenas de valor, eliminación de impuestos a medida que me generan exportación y dólares genuinos. Porque si no, seguimos pidiendo dólares prestados. Seguimos importando deuda y exportando ahorro. Que es lo que pasa hoy en la Argentina. Hoy leía que algunos decían, qué buena noticia el fondo le autorizó al gobierno a vender mil millones de dólares más. Bueno, primero, hay una discusión sobre si autorizó o no autorizó. Pero yo lo que digo es, si se van 2.000 millones de dólares por mes de la Argentina, lo que estamos haciendo es financiar la fuga de capitales. O sea, en lugar de cuidar al que está trabajando acá, le están generando los dólares a los que se las llevan afuera. Mientras tanto, fíjese qué curioso, a fin de año se discutió la cuestión impositiva en la Argentina. A usted le aumentaron el impuesto a los bienes personales. Al que tiene la plata en Suiza, no. Entonces, yo lo que digo es, usted que genera trabajo, que tiene una pyme, que produce, que vende servicios, que está acá generando empleo, generando valor, paga más. Y el que tiene la plata en Suiza paga menos. Así no hay incentivo para construir patria. Y nosotros tenemos que aprender que cuando defendemos a los jubilados, a la industria argentina, cuando defendemos nuestra riqueza ictícola, o cuando defendemos que pague más impuestos el que tiene la plata afuera y menos impuestos el que tiene la plata acá. Lo que estamos defendiendo es nuestra patria. Tenemos que aprender a defender nuestra patria, nuestra nación, con orgullo, no con vergüenza. ¿Me sorprende esto de un gobierno como el de Macri? Sí. Digo por la ideología, que todos sabíamos que tenía. Bueno, muchos no. La verdad es que nunca pensé que podía ser tan malo. Yo tampoco. Ahí coincidimos el ciento por ciento. Nunca pensé que podía ser tan malo. Yo tampoco. Es que yo creo que nadie. Porque además, hay gente valiosa, pero pareciera que está inhibida de actuar. ¿Por qué? Porque tengo la sensación que hay una lógica gerencial en la que manda uno y obedece el resto. Y el que no obedece, se llame Monzó o se llame Susana Malcorra, lo corren. Entonces van perdiendo gente valiosa, van perdiendo ideas, le pasó a Prat-Gay. Pero sobre todas las cosas, lo que van perdiendo es espíritu crítico. Mire, yo aprendí de mis errores. Aprendí a escuchar más al que me critica que al que me elogia y me soba el lomo. No, porque cuando escuché a los que me soban el lomo, me equivoqué. Y ese aprendizaje que nos tiene que servir a todos, digamos, yo aprendí pagando inclusive caro, con errores, nos tiene que llevar a entender que cuando hay un espíritu crítico constructivo, es sano y es bueno. Yo a veces veo que hay reacciones, sobre todo en el ejército de trolls que usa el gobierno para castigar a los que pensamos distinto. Que hay reacciones casi tontas. Porque además nos lastimamos como sociedad, Mauro. Y si nos lastimamos como sociedad, no vamos a poder unirnos para crecer. En la pelea, en la división, no se crece como país. Yo estoy de acuerdo. Le pregunto cosas... Voy a anotar, ¿eh? Ahora voy a anotar, mire. Ya con lápiz y papel voy a anotar sobre usted. Lo que quiera, Mauro. Nada, ya sé. El peruanismo federal, Alternativa Federal, o como se llame ese espacio que ustedes crearon. Está todo el periodismo rompiéndose la cabeza pensando cómo se va a resolver. Usted, Urtubey, etcétera, etcétera, y La Baña. ¿Qué tienen pensado? Una primaria. Nacimos el día que anunciamos el nacimiento de Alternativa. Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto, Juan Esquiaretti y yo. Y que después empezamos a convocar a sectores del radicalismo, a sectores del progresismo. Charlamos con Margarita. Empezamos a convocar a sectores de la sociedad civil. Charlamos con Facundo Manes el año pasado. Empezamos a charlar con Marcelo. Recordará que se hizo toda una especulación porque estuvimos reunidos. En ese momento nosotros nos planteamos como compromiso que una primaria potente, una primaria en la que discutamos ideas, propuestas, no golpe bajo, en la que elevemos la calidad de la política, en la que seamos federales, en la representación, nos iba a permitir crecer. Y la verdad es que cuando usted mira hoy la realidad, hoy, como espacio, con la participación de todos en la primaria, hoy estamos en condiciones de pelear el gobierno en la Argentina y de darle un nuevo gobierno a los argentinos. Después... ¿Pero cómo? Porque la primaria de alternativa, con Pichetto, con Lavagna, con Urtubey, con Esquiaretti, con Massa, es una primaria que se lleva la mayor cantidad de participación de la sociedad. Pero Lavagna dice que no va a participar. Pero me parece que las cuestiones de, por ahí, interpretación de lo que dicen terceros, yo creo que todos, es más, ojalá pudiéramos invitarlo a Martín Lustó, que represente esos radicales enojados, que no quieren un gobierno de derecha, de ajuste, que quieren una Argentina con movilidad social ascendente, donde la clase media sea protagonista, que vengan también a participar de esa primaria. Porque esa primaria nos va a permitir de alguna manera nutrirnos, hacernos fuertes. Ojalá podamos convencer a personas como Marcelo, Tinelli, de que definitivamente ese interés, esa vocación, ese compromiso que tienen con la gente lo puedan transformar en compromiso político. ¿Qué le ofrecería a usted a Marcelo? Eso no es una cuestión de oferta de cargos. Es más, yo quiero liderar pero si la sociedad me pone en otro lugar después de la primaria, yo voy a aceptar el lugar en el que me pone la sociedad y voy a, con la misma responsabilidad, con la misma energía y con la misma pasión por la Argentina, voy a aportar. Y creo que todos tenemos que entender que tenemos que construir un nuevo gobierno, que tenemos que construir una nueva mayoría, pero que además el 11 de diciembre nos tenemos que sentar en la Casa de Rosada y llamar a un gran acuerdo por Argentina. El 2 de abril vamos a lanzar nuestros compromisos por el país, invitando a que cada sector industrial, a que cada sector del trabajo, a que los jubilados, a que los comerciantes tengan claro a qué nos comprometemos. No solamente en tema económico, en tema seguridad. Vamos a seguir mirando cómo los motochorros salen de la comisaría caminando. Hace cuatro años que el código penal que presentamos espera en el Congreso que los motochorros tengan pena de cuatro a doce años. el artículo 201 del proyecto del código penal que junto a Graciela Camaño y a tantos diputados presentamos. Ahora, hace 48 horas el gobierno se dio cuenta que la sociedad está harta de trabajar 17 días al mes para pagar impuestos, que está harta de que se tiene que pagar seguridad privada, se tiene que pagar la medicina prepaga, se tiene que pagar todos los servicios que el Estado no le da y encima tiene que convivir con la impunidad. no es solo la impunidad del corrupto que roban al Estado y no va a la cárcel, la impunidad del que viola a la hija de su vecino y después está en la panadería. Y eso lo tenemos que cambiar porque si no lo cambiamos un día la sociedad nos va a matar a todos porque está harta de los fracasos de la política por pelea de vanidades. Está harta. Pero tenemos que asumirlo, tenemos que animarnos a cambiarlo, tenemos que dejar de lado las cuestiones de cartel, de vanidad y pelear por ese país, por esa patria que tenemos que construir. Le repito lo que usted me dijo, usted es candidato a presidente solamente. Ahora le pregunto, Mauro, va a buena interna con el que sea. Con todos, con todos. Y si la sociedad... Yo le quiero decir una cosa, Mauro. Sí. Lo mío no es una guapiada. Yo intenté en el 2015 junto a José Manuel de la Sota, junto a Roberto Lavagna y a muchos dirigentes plantear en ese momento lo que se llamó una nueva alternativa. en ese momento muchos argentinos de buena fe, de bien, dudaban quién le podía ganar al gobierno que se iba y se instaló mucho la idea de que el actual gobierno era el que tenía fuerza para ganarle. Y no nos alcanzó, no le supimos contar bien a la gente, además yo cometí errores por falta de liderazgo, no definir rápido quién era nuestro hombre en la provincia, no definir rápido oposición en algunos temas, esa cosa que la inexperiencia lo lleva a uno a dudar. Y la verdad es que mucha gente se desilusionó con lo que pasó en el 2015, con el gobierno que empezó el 11 de diciembre del 2015. Hay una enorme incertidumbre en la Argentina pero además hay una enorme desilusión en la Argentina de gente que creyó que empezaba una nueva etapa y esa nueva etapa fracasó. Y entonces lo vive como un fracaso personal. Acá no fracasó el que creyó que le iban a eliminar el impuesto a las ganancias, fracasó el que no lo eliminó. Acá no fracasó el que creyó que le iban a bajar los impuestos, fracasó el que no lo hizo. Acá no fracasó el que creyó que iban a derrotar la inflación porque creyó en eso de mire Mirta ese video que anda circulando en las redes esto lo resuelvo en dos minutos de torpe 3-8 la de este mes fracasó el que no lo supo hacer entonces lo que nosotros tenemos es que levantar a la sociedad argentina que hoy está le diría casi desmoralizada hay que ponerla de pie hay que poner de pie a los argentinos decirles este fracaso ya termina construyamos una nueva etapa construyamos además acuerdos que gobierne Mauro Lucio o Sergio los respetemos entre todos o sea usted no cree que pueda ganar Macri no yo creo que la etapa de Macri se terminó aunque las encuestas en ese 30 eso no eso no no lo cree mire yo primero creo que hay una crisis en el sistema de mediciones de la televisión de las encuestas en general porque el 92% de la gente que tiene teléfono de línea rechaza contestar encuestas y se usa el sistema IBR o sea de cada 10 personas que preguntan 9 cuelgan el teléfono de las que tienen teléfono de línea y nosotros en la Argentina sabemos que hoy hay más de un celular por persona pero hay menos digamos hay cada persona hay un tercio de líneas telefónicas fijas o sea ¿cómo es el número de teléfono de su casa? el fijo ¿lo sabe? sí me acuerdo vagamente tengo dos bueno le puedo asegurar que la mitad de los que me están mirando no se acuerda el número yo llamo porque hoy es el whatsapp porque hoy es entonces hoy hay que medir con telular hoy hay que medir con digamos con otras herramientas le voy a contar una anécdota chiquitita que pasó con lo de Neuquén unos chicos que nos hacen trabajos de medición de campo usando redes sociales usando nuevas tecnologías me mandan el viernes un informe de su proyección de Neuquén y como yo los miro mucho a ustedes y a otros programas de interés político y había consumido esa idea de que íbamos a una elección pareja que no se sabía quién ganaba que podía ganar el candidato opositor y qué sé yo a pesar de que nosotros éramos parte del acuerdo que ganó porque el chino Sánchez que hoy es diputado provincial puso nuestro partido en el acuerdo de Omar Gutiérrez gobernador a pesar de eso me terminé como creyendo lo que se estaba diciendo respecto de que íbamos a una elección pareja me manda el informe el viernes y le digo miren chicos me parece que esto está muy mal porque no es lo que dicen todos bueno es lo que nos da a nosotros 12.500 casos en Neuquén dije pero me parece que debe tener sesgo debe tener problemas el domingo a las 2 de la tarde me mandan su boca diurna que les daba casi exacto a lo que terminó saliendo en la elección y le dije miren chicos todos los demás dicen todo lo contrario ustedes están equivocados revísenlo mi primera respuesta además y uno de los chicos que lidera el equipo me mandó copia de la pantalla pues le puse mmm me parece que como los médicos claro y estábamos justo en vendimia solidaria entonces le puse mmm me parece que esto está mal ahora no te puedo llamar y me dice es lo que nos da mmm ahora porque están usando nueva tecnología porque hoy la gente digamos vive con el teléfono en la palma de su mano y fíjese una cosa no estamos discutiendo el sistema educativo ¿no Mauro? no solo discutimos educación cuando vienen los conflictos salariales entonces se sienta el ministro de economía o el ministro de educación a decir los sindicalistas docentes son malos y los sindicalistas los sindicalistas docentes a decir el gobierno no me paga lo que me debería pagar ¿eh? en el medio tenemos un problema muy serio con el sistema educativo muy serio porque somos burros somos burros porque hoy la riqueza del mundo está concentrada en las empresas de conocimiento información tecnología el futuro de educación y la robótica ¿no? bueno escuela de robótica de emisiones un caso admirable un caso para que aprendamos para que lo transformemos en cuatrocientos casos en todo el país donde nuestros chicos vayan a aprender historia pero aprendan a la par tecnología robótica Instituto Max Planck en Rosario ¿eh? ciencia y tecnología aplicada para el desarrollo de valor argentino para la cura del Parkinson para la cura del Alzheimer bueno en esas cosas es donde tenemos que poner la energía y a nuestro sistema educativo porque es el futuro de nuestros hijos le termino además de todo eso a ver si lo entendí bien creo que lo entendí bien usted va interna con el que sea si la gente lo ubica en otro lugar asume ese lugar sí, claramente y apoyaré pero siento que hoy por energía por aprendizaje el candidato a presidente ¿por qué no quiere la provincia de Buenos Aires? ¿se puede saber? yo la quiero la provincia de Buenos Aires no, ¿por qué no quiere ser candidato cuando le dicen yo amo la provincia de Buenos Aires soy muy bonaerense parte inclusive de la crítica que por ahí yo mismo me hice cuando miré para atrás y miré cómo desarrollé mi propuesta por ahí no le presté atención a cuestiones vinculadas al desarrollo pesquero de Chubut o cuestiones vinculadas a la industria de la fruta en Río Negro es como que me faltó mirar más a la Patagonia me faltó abrazar más al norte argentino estuve tres días recorriendo Mendoza ¿no? estuve con frutícola vitivinicultura floricultura y estuve además en la cadena de valor posterior estuve en Fecovita y estuve visitando Maiput Tunuyá en los distintos municipios yo ese trabajo a pesar de haber sido candidato a presidente no lo había hecho entonces me faltaba tocar y abrazar la realidad de la Argentina más mucho más comprometerme mucho más con lo que necesitan los correntinos en materia de generación de biomasa para poner en marcha la actividad forestal y creo que los problemas de la provincia de Buenos Aires que son muy serios necesitan de una política nacional la provincia de Buenos Aires hoy está fuera de escala se siente el que se siente va a tener dificultades para resolver los problemas porque está fuera de escala porque tiene un estado que fue construido en su diseño jurídico con una realidad de la provincia hace 60 años o 70 años atrás entonces la policía bonaerense por ejemplo tiene un sistema de mando centralizado y actuación descentralizada pero tiene una cadena de mandos vertical si usted no descentraliza para darle una realidad de respuesta de acuerdo a la zona no es lo mismo lo que tiene que hacer un policía en La Matanza que lo que tiene que hacer un policía en Tigre no es lo mismo lo que tiene que hacer un policía en Berazategui o en Florencio Varela que lo que tiene que hacer en Carmen de Patagones antes de ayer estaba charlando con unos chicos de Carmen de Patagones que tienen una realidad completamente distinta se prepara un policía para el crimen urbano y después tiene que ir a combatir a Vigeato pero además con un problema adicional que es que no tenemos capilarizada la estructura de fiscales en un lugar o en un estado donde los fiscales debieran estar en territorio porque son los que tienen las principales responsabilidades le voy a contar algo que por ahí no se sabe y describe la realidad de la provincia de Buenos Aires se acuerda el caso de Miramar ese que nos conmovió del camping me acuerdo todo ¿sabe dónde tuvieron que hacer las pericias para resolver ese tema? en La Pampa porque no había laboratorio en la provincia de Buenos Aires porque no tenía insumos no tenía reactivos entonces en esa realidad la sociedad que siente que todos los días la inseguridad le gana un metro más nos tenemos que involucrar poner el cuerpo poner el alma tomarlo por regiones la provincia hay que mirarla por regiones no es la misma realidad la del centro rico que representa una Córdoba dentro de la provincia de Buenos Aires que es Tandil que es Olavarría que tienen desde la actividad de las canteras hasta la actividad agropecuaria pasando por un parque industrial fabuloso como el de Tandil que es la realidad que a lo mejor podemos tener en municipios nuevos como José Cepas que necesitan fuerte inversión del Estado en vivienda en pavimento en cloaca para ponerse de pie para igualar la calidad de vida con el vecino de Liniers con el vecino de Flores doctor gracias por venir no por favor gracias a usted es un gusto que venga la tarde que deje su tiempo que no es libre nunca ya no como candidato no pero me gusta charlar con usted igualmente cuando espera espera vos tenés algo nuevo de la inflación para decirle atención porque tenemos una información confirmada muy importante y después tenemos por desarrollar alguna más que es el INDEC admite que algunos datos del último IPC índice de precio al consumidor conocido hace minutos nomás a las 16 horas están equivocados lo que dice cargaron datos viejos cargaron datos viejos elaboraron el documento ¿qué está equivocado? ¿qué número está equivocado? básicamente los del precio de alimentos ahora si querés me meto en el archivo y te digo específicamente ¿de cuáles? pero son técnicamente son las hojas 19 y 20 que hay una parte de la más interesante que tiene el informe que te dice por ejemplo cuánto salen los cortes de carne cuánto sale el fideo la harina una cosa Mauro estamos viendo si eso cambia el número final por ahora no lo han dicho no es menor lo que dice Lucio no al contrario porque en realidad una de las cosas valorables que había hecho este gobierno era recuperar la credibilidad estadística ahora ni eso o sea estamos frente a una mancha de las pocas cosas que se habían hecho bien reconocen que se equivocaron en eso también gracias doctor no gracias a usted muy amable y a mí